César Ébora fue amenazado y te diremos por qué. Efectivamente, César Ébora, pues al parecer ha tenido algunos momentos en los que lo han atacado y no se van a imaginar por qué. Resulta que César Ébora ha compartido escena con Victoria Rufo. Se han convertido en una de las parejas más importantes de la televisión. Han estado en telenovelas como Las Amazonas, Triunfo del Amor, Abrázame Muy Fuerte, y por supuesto la madrastra. La química que llevan ha sido tan buena que la gente se ha creído las escenas y se los llevamos muy bien juntos, pero cada uno tiene sus parejas. Esa es una realidad. Cada uno tiene su propia vida y mezclar las historias que hemos interpretado y llevar eso a la vida real, eso es tener una gran, pero muy gran imaginación. Sobre todo el público, las redes sociales que cada vez son más la locura mayor, que se inventan algo más sofisticado y más complicado. Es impresionante ver cómo se retroalimenta una idea, porque alguien dice, yo lo vi, fui esto y tal. Bueno, resulta que la cosa ha escalado a niveles tan peligrosos, pues incluso lo han llegado a amenazar de muerte por considerar que la ha traicionado a la Queen. Han amenazado de muerte, dice César Ébora, porque estoy traicionando a Victoria. Eso es una locura. Obviamente esto solo ha pasado en la televisión, y la ha traicionado por la televisión. De hecho, César lleva más de 25 años casado con Vivian Domínguez, y por supuesto, la relación con la Queen simplemente ha sido siempre laboral. ¿Qué tal con esta historia? Increíble cómo llega la pasión de los espectadores, cómo los espectadores de alguna manera se emocionan tanto con una telenovela que llegan a cometer este tipo de tonterías, porque no tengo otro calificativo para darles. Al final de cuentas, pues sabemos perfectamente que no son pareja, pero hay gente que se apasiona y que se lo llega a creer. Increíble, ¿no? Dejen un comentario, suscríbanse a este canal, síganme en redes sociales y dejen un me gusta si les gusta la pareja Victoria Rufo y César Ébora. Los veo al ratito, porque hay más videos. Al ratito los veo. ¿Quieres saber a quién despidieron de TV Azteca? Y muchos chismes más. Dale click en la pantalla ahora. ¡Suscríbete al canal!